¿Qué tal chicos? Bienvenidos al ciclo virtual ordinario 2018-2. Soy el profesor César Villena a cargo del curso de aritmética. El tema que nos corresponde hoy es el tema de sucesiones. Sucesiones. Una sucesión es un conjunto de números que se generan a través de una ley de formación y se presentan en un orden determinado. Podría ser una sucesión la siguiente. 2, 4, 6, 8, 10 y esto continúa. Fácilmente podemos visualizar que esta sucesión está conformada por los números pares. Podríamos tener otra sucesión. 10, 13, 16, 19. Y podríamos notar que ahora la ley que gobierna este conjunto de números es una sucesión constante que se forma, que se obtiene al sumar 3 a cada uno de los términos anteriores partiendo de 10. Podríamos tener la siguiente. 2, 3, 4, 5. Y esta sucesión se obtiene al sumar 1 al término anterior donde el inicio es 2. En todas estas sucesiones rápidamente nosotros podemos determinar el término que sigue. Pero si nos pidieran determinar el término que estaría en el lugar 30, en el lugar 40 o en el lugar 80, ya sería un poco más complejo. Lo mismo, si me piden sumar los dos primeros términos de cada una de estas, también sería bastante sencillo. 6, 23, 5. Pero si me pidieran determinar los 20 primeros términos, o los 100 primeros términos, o los 300 primeros términos, la tarea ya se vuelve un poco más compleja. De eso básicamente trataremos en esta semana, de encontrar cualquier término y de poder sumar una determinada cantidad de términos de la sucesión. Veamos cómo clasificamos a las sucesiones. Tenemos por aquí a la sucesión polinomial de segundo orden. ¿Qué sucede en una sucesión polinomial de segundo orden? Pongamos que la sucesión sea A1 A2 A3 A4 A5 Lo que yo intento es encontrar algún patrón de formación, pero lo que encuentro por aquí es que el segundo se ha obtenido de sumar de 1 al primero. El tercero se ha obtenido de sumar de 2 al segundo, de sumar de 3, de sumar de 4. No encuentro aún un patrón, por lo tanto sigo bajando, sigo bajando en el escalón, y recién encontré en el segundo escalón una razón constante. Entonces, cuando tenga esta situación voy a decir que la sucesión polinomial es de segundo orden. Su término de lugar N tendría la forma de AN cuadrado más BN más C. Si te percatas tiene la forma de polinomio, de allí es que recibe el nombre de sucesión polinomial. Bien, ahora, ¿cómo podríamos encontrar los valores de A, de B y de C? Bastante sencillo. Lo que debemos hacer es retroceder un lugar por aquí. Al retroceder un lugar tendría el valor de R, tendría un valor de sub cero, y tendría por aquí un valor llamado A sub cero. Entonces, tendríamos que el valor de A es igual a R medios. El valor de B tendría que ser de sub cero menos A. Y el valor de C tendría que ser A sub cero. En otras palabras, nosotros podríamos aquí denotarlo a este R como 2A, a este D sub cero podría llamarlo A más B, y a este A sub cero puedo llamarlo C. Y de esa manera podría obtener el término general. Veamos en un ejemplo preciso. Pongamos la sucesión 3, 6, 13, que continúo. Supongamos que es de segundo orden. Yo tendría por aquí aumento 3, aumento 7, aumento 4, aumento 4, por aquí aumento 11, entonces el número siguiente que tendría para garantizar, para garantizar al menos dos términos aquí abajo, 24. Quiero encontrar yo su ley de formación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sencillo. Lo que hacemos es retroceder un lugar. Por aquí tendríamos valor de 4. Al retroceder tendría por aquí un valor de menos 1, y al retroceder por aquí tendría un valor de 4. 4 menos 1, 3, menos 1, más 4, daría 3. Los valores correspondientes serían 2A, A más B, y el valor de C. Entonces rápidamente podríamos obtener los valores. Si 2A es 4, el valor de A es 2. El valor de B tendría que ser 3. Perdón, menos 3. Y el valor de C automáticamente es 4. Entonces la ley de formación de esta sucesión sería 2N al cuadrado menos 3N, más 4. Tengo la ley de formación de la sucesión polinomial de segundo orden. ¿Qué es lo que sucede ahora en una sucesión polinomial de tercer orden? Veamos la sucesión polinomial de tercer orden. En forma general tendría A1, A2, A3, A4, A5, A6 y esto continúa. Si segundo orden lo encontré en un segundo nivel, tercer orden lo encontraré en un tercer nivel. Entonces tendríamos por aquí B1, B2, B3, B4, B5, primer nivel. En un segundo nivel, C1, C2, C3, C4. Ahora, debo concentrarme aquí en esta sucesión cuando sea de tercer orden, en los primeros términos. En el A1, en el B1, en el C1 y en el D. Eso debido a que su término de lugar N queda determinado por qué? Por el primer término, A1, por la combinatoria de N-1 en 0, más el segundo término, B1, combinatoria de N-1 en 1. Más C1 por la combinatoria de N-1 en 2. Más D por la combinatoria de N-1 en 3. Eso sería nuestro término general de una sucesión polinomial de tercer orden. Un poco más extenso, pero no por ello difícil de aprender. Ah, por cierto, la combinatoria de N en K es N factorial sobre K factorial, la diferencia N-K factorial. ¿Qué es lo que sucede en una progresión aritmética? Una progresión aritmética no es más que una sucesión polinomial, pero de primer orden. Entonces, yo tendría por aquí A1, A2, A3, el conjunto numérico, A4. Pero, inmediatamente, inmediatamente se encuentra el valor de una razón, R, R y R. ¿Qué se obtiene de restar? Por aquí podemos poner R. ¿Se obtiene de restar quién? A2 menos A1, o también podría ser A3 menos A2. Siempre la diferencia de dos consecutivos. ¿Cómo encontraría ahora aquí el término general? ¿Cómo queda determinado el A sub N? El A sub N en una progresión aritmética queda determinado como el primer término más N-1 multiplicado por el valor de la razón. Donde N obviamente indica el número de lugar. Algo más, también podemos en una progresión aritmética de forma rápida calcular la suma de sus N primeros términos. La suma de sus N primeros términos será el primer término más el último término sumado por el número de términos dividido entre 2. Fácilmente el A sub N podría ser reemplazado por esta primera información que ya teníamos. Tenemos también a la progresión geométrica. En la progresión geométrica ahora los términos no se van a obtener de sumar una razón, sino de multiplicar cada uno de los términos por una razón. Entonces tenemos término 1, tenemos término 2, tenemos término 3, tenemos término 4. Y ahora los términos se han conseguido de multiplicar por una razón, por Q, por Q, por Q, por un cociente. Entonces, de esta manera nosotros podríamos obtener el término general, el A sub N. Nuestro A sub N sería el primer término multiplicado por la razón N menos 1 veces. Si deseo el término 2 solamente multiplique por una razón. Si deseo el término 3 multiplique por dos veces la razón. Entonces, el término A N sería A1 por la razón elevado a la N menos 1. Y de esto también podemos tener la suma de sus N primeros términos. La suma de sus N primeros términos queda determinado por el primer término, razón elevado al número de términos que estoy sumando, menos 1, entre la razón disminuido en 1. Tenemos algo más. Por aquí, una serie infinita. ¿Qué resulta ser la serie infinita? La serie es la adición de todos los términos de una sucesión. Obviamente no toda sucesión podría sumar sus términos. ¿Qué es lo que sucede? Veamos la sucesión A1, A2, A3 y continúa. En esta sucesión yo voy a tener que la razón o el valor absoluto de la razón es menor que 1. De esta manera tengo una sucesión decreciente. ¿Cómo puedo sumar todos sus términos? La suma de todos sus términos, lo cual lo denotamos con S infinito, tendría que ser el primer término dividido entre 1 menos la razón. Ya sabemos que la razón se obtiene aquí al multiplicar A1 por Q me da A2. Entonces la forma de obtener la razón sería como un cociente. A2 entre A1 o también podría ser obtenida A3 entre A2, el cociente de dos números consecutivos, siempre el mayor o el posterior dividido entre la anterior. Sumatorias. La sumatoria simplemente es la forma de representar a una serie. Si yo tengo por aquí sumatoria desde un I igual 1, hasta un I igual N, ¿cómo represento esto? De una variable constante, de un C. Como no hay una variable I que esté, o un índice I que esté cambiando, esta sumatoria simplemente sería C más C más C más C más, continúo, ¿cuántas veces? C más C más C más C N veces, simplemente tendríamos C por N. ¿Qué es lo que sucedería si yo tengo sumatoria desde I igual 1 hasta N de un K por un AI? Esta sumatoria sería K por A1 más K por A2 más K por A3 y continúa, ¿hasta llegar a quién? Hasta llegar a K por AN. Puedo yo factorizar el valor de K y al factorizar el valor de K tendría A1 más A2 más A3 hasta llegar a AN. Entonces esto se transformaría en K por la sumatoria desde I igual 1 hasta N del AI. Si tenemos, por ejemplo, ahora sumatoria desde I igual 1 hasta N ¿de quién? De AI más BI. Ya no hago todo el desarrollo, ya podemos intuir rápidamente que esto sería la sumatoria desde I igual 1 hasta N de AI más la sumatoria desde I igual 1 hasta N de BI. Una de las llamadas, la suma telescópica o la sumatoria telescópica, la sumatoria desde I igual 1 hasta N de AI más 1 menos AI. Podemos intuir todo su desarrollo y finalmente esto nos quedaría a N más 1 menos AI. Veamos ahora algunos ejemplos en general. Supongamos que en un laboratorio se hace un experimento con una pelota muy especial que cada vez que cae sobre el piso rebota hasta un octavo de la altura que cayó anteriormente. Así hasta detenerse. Dicha pelota se suelta de una altura de 91 metros. Entonces pongamos aquí nuestra altura de 91 metros. Desde 91 metros se suelta la pelota. Entonces la pelota haría esto. Por lo dicho, que cada vez que cae sobre el piso rebota hasta un octavo de su altura. cae, llegó al piso, una vez que llegó al piso rebota. Rebota y alcanza una altura de un octavo de la que cayó anteriormente. Entonces alcanzó un octavo de 91. Vuelve a caer. En este recorrido de que cae ha recorrido un octavo de 91. Vuelve a subir, vuelve a rebotar. Y en este rebote ahora alcanza un octavo de la anterior. Es decir, un octavo de la altura anterior. Y la altura anterior ya era un octavo de 91. y va a continuar con este trayecto. La pregunta sería ¿Cuántos metros recorrió en total la pelota hasta el momento de detenerse? Obviamente va a seguir este trayecto. Va a seguir y va a llegar un momento en el que se va a detener. La pregunta es ¿Cuántos metros recorrió en total hasta detenerse? A ver. La primera caída. Al hacer este recorrido recorrió 91. Más. Al hacer este recorrido hizo ¿Cuánto? Un octavo de 91. Un octavo de 91. Llegó hasta esa determinada altura y volvió a caer. Esta caída es nuevamente un octavo de 91. Entonces tendría dos veces un octavo de 91. Cuando vuelve a subir esta subida ahora sería un octavo de un octavo de 91. Es decir, un octavo al cuadrado. Un octavo al cuadrado de 91. Pero vuelve a caer y cuando cae recorre justamente esa misma altura. A entonces sería dos veces. Dos veces. Y este patrón se va a ir repitiendo. Entonces, podríamos poner aquí 91, identificarlo, más dos veces 91 por un octavo. Estoy haciendo nada aún. Más dos por 91 por un octavo, pero ahora este un octavo está al cuadrado. ¿Qué estamos teniendo aquí? En esta parte de por acá. En esta parte de por aquí. ¿Qué es lo que estaría teniendo? ¿Cómo estoy obteniendo cada uno de los siguientes términos? Este es un primer término, este es un segundo término de la suma. Por un octavo, aquí es por un octavo al cuadrado. Entonces, tengo que se multiplicó por un octavo. El siguiente término nuevamente por un octavo y el siguiente término nuevamente por un octavo. Yo estoy teniendo que la razón es igual a un octavo y es menor que uno. Entonces, tengo una serie ya infinita, las condiciones necesarias para una serie infinita. ¿Cómo era la sumatoria de una serie infinita? Entonces, por aquí, la suma infinita. Ojo, el primer término no está dentro de la suma infinita, pero de una vez lo considero. Sería 91 más la suma infinita. Ahora sí precisa la suma infinita. Sería primer término 2 por 91 razón un octavo dividido entre 1 menos la razón. Entre 1 menos un octavo. Esto sería 91 más 2 por 91 por 8 séptimos. Desarrollamos esto y tendríamos un resultado de 117 metros. Por lo tanto, ¿cuánto recorrió la pelota desde que fue soltada hasta que se detuvo? 117 metros. Supongamos que la suma de los tres primeros términos de una progresión aritmética es 80. Pongamos entonces la suma de los tres primeros de los tres primeros términos a 1 más a 2 más a 3 la suma de los tres primeros términos de una progresión es 80. La suma de los tres últimos es 229. Los tres últimos serían a n más a n menos 1 más a n menos 2. La suma de los tres últimos es 229. Supongamos también que la suma de todos es decir a 1 más a 2 más a 3 hasta llegar hasta el último término la suma de todos los términos es 1854. La pregunta sería ¿cuántos términos tiene la sucesión? ¿cuántos términos tiene la sucesión? Que inicialmente dijimos que era una progresión aritmética. ¿Cómo podría ser esto? A ver visualicemos algo pongamos una sucesión aquí 3 6 9 12 y continúo ¿qué podría suceder en esta sucesión? Observa los extremos 12 más 3 15 9 más 6 15 pongamos otra situación también sencilla 2 4 6 8 10 12 observemos 14 14 14 14 la suma siempre es constante la suma siempre es constante ah ya entonces en una progresión aritmética la suma de los extremos siempre va a ser constante 12 más 3 15 6 más 9 15 12 más 2 14 10 más 4 14 6 más 8 14 lo mismo debe suceder para esta progresión aritmética progresión aritmética entonces si yo sumo el primero con el último debe ser lo mismo que el segundo con el anterior y que el tercero con el antes del anterior y justamente eso lo puedo obtener de por acá ¿qué pasa si sumo todo ello? si sumo todo ello es como si estuviese teniendo 3 veces el primer término más el último término lo cual sería al sumar esto 309 entonces el primer término más el último término tendría que ser 103 bien por otro lado ¿cómo era la suma de los n términos? la suma de los n términos era el primer término más el último término por el número de términos entre 2 la suma de todos los términos y nosotros tenemos aquí que la suma de todos los términos es 1854 por dato y el a1 más a n también lo tenemos 103 entonces 103 entre 2 por n tiene que ser 1854 el valor de n solo queda al operarlo y el valor de n sería 36 hay 36 términos en dicha sucesión ¿qué pasaría si la sucesión no tiene una cantidad par de términos? no hay ningún problema 3 6 y 9 observa que sigue sucediendo lo mismo 6 más 3 perdón 3 más 9 12 pero 12 tiene la particularidad de ser ¿quién? el doble de 6 veamos si sucede lo mismo en la siguiente teníamos 2 4 6 8 y 10 suma los extremos 12 doble de 6 8 más 4 12 doble de 6 se sigue cumpliendo lo mismo un ejemplo más Fernando decide comprar orquídeas cada día empezando un miércoles compró 3 orquídeas el primer día empieza un miércoles y supongamos que compra 3 orquídeas el segundo día 5 orquídeas el tercer día 7 orquídeas y así sucesivamente fue comprando orquídeas en total el total de orquídeas supongamos que el total de orquídeas que compró fue de 4.760 quiero saber yo quiero saber yo durante cuántos días estuvo comprando cuántos días estuvo comprando y muy aparte de cuántos días estuvo comprando quiero saber cuál fue el último día en que compró ojo que empezó miércoles empezó miércoles lo que yo quiero saber cuál fue el último día que compró cuál fue el último día que compró orquídeas a ver la sucesión es rápida está comprando 2 más cada día está comprando 2 más cada día entonces nuestro término de lugar n nuestro a sub n ¿quién sería? el primero 3 más n menos 1 multiplicado por el valor de la razón por 2 lo mismo que decir 2n más 1 al operar y la suma de los términos la suma de los n términos sería el total de orquídeas compradas el primer día 3 el segundo día 5 el tercer día 7 así hasta sumar todas la suma de todas las orquídeas que compró es 4760 pero esa suma yo puedo calcularlo como el primer término más el último término entre 2 multiplicado por el número de términos lo cual sería el primer término lo conocemos el primer término lo conocemos 3 el término de lugar n ¿quién sería? sencillo el término de lugar n es 2n más 1 todo entre 2 por el número de términos 4760 4760 pasa el 2 vamos a multiplicar o simplificamos aquí es preferible simplificar 4760 4760 igual 3 más 1 4 entre 2 2 2n entre 2 n por n igual a 4760 ahora 4760 debo expresarlo como el producto de dos números donde uno de ellos es dos unidades mayor aproximadamente sería como sacar raíz cuadrada raíz cuadrada de 4700 770 7 por 7 41900 70 por 70 entonces sería lo mismo que a ver 68 por 70 68 por 70 sería lo mismo que n por n más 2 dándole el orden adecuado entonces tendríamos que el valor de n es 68 estuvo comprando durante 68 días durante 68 días estuvo comprando ya tengo la primera ¿cuántos días estuvo comprando? 68 ahora quiero saber cuál fue el último día que compró el día sabemos que empezó un miércoles más los 68 días que estuvo comprando sería lo mismo que miércoles como las semanas son de 7 en 7 68 lo debo expresar como un múltiplo de 7 un múltiplo de 7 más 5 empezamos en miércoles y contamos 5 días más ese día resultaría jueves, viernes, sábado, domingo lunes ¿cuál fue el último día que realizó la compra? un día lunes bien chicos eso ha sido nuestro recuento teórico pasemos ahora a los ejercicios ejercicio 1 en una progresión aritmética decreciente se cumple que el producto del primer y cuarto término es al producto del segundo y tercer término como 2 es a 3 si la suma de los cuatro primeros términos es 32 determine el décimo quinto término de dicha progresión a ver tenemos nuestra sucesión aquí vamos a llamarlo a1 a1 más r tendría a1 más 2 r luego a1 más 3 r ojo que nos dice que es decreciente entonces para que esto decrezca mi r tendría que ser negativo bien ahora ¿qué es lo que me conviene a mí? cuando tenga una progresión aritmética en la cual se van a sumar sus términos la suma de los cuatro primeros términos es 32 no es conveniente colocar esto sería conveniente colocar la sucesión de la siguiente forma pongamos a1 menos 3 r y voy a poner que aumenta en 2 r entonces tendría a menos r más 2 r sería a más r al aumentar 2 r a más 3 r y obviamente continúa ¿si? convenientemente voy a trabajar con esta sucesión le he dado forma ¿y por qué es conveniente trabajar con esta de esta manera? porque la suma de los cuatro ¿quién sería la suma de los cuatro? menos 3 r con más 3 r se va menos r con más r también se va entonces me está quedando que la suma es igual a 4 veces a pero la suma de los cuatro es 32 entonces el valor de a ya lo tengo de inmediato el valor de a sería 8 ahora aquí hay un dato el producto del primer y cuarto término el primer término y el cuarto término a más 3 r mira lo conveniente que resulta es al producto del segundo y tercero el segundo a menos r el tercero a más r como 2 es a 3 pero el valor de a ya lo conocemos entonces reemplacemos esto tendríamos 8 menos 3 r por 8 por 8 más 3 r sobre 8 menos r por 8 más r igual a 2 tercios ojo ten en cuenta aquí la diferencia suma por diferencia la llamada diferencia de cuadrados tendría entonces tendría entonces 64 menos 9 r cuadrado es a 64 menos r al cuadrado como 2 es a 3 continuamos por aquí 3 veces 64 menos 27 r cuadrado igual a 2 veces 64 menos 2 r cuadrado 25 r cuadrado igual a 64 64 entre 25 igual r cuadrado entonces el valor de r resultaría ojo ten en cuenta que habíamos dicho que nuestro r tenía que ser negativo para que sea decreciente nuestro valor de r sería entonces menos 8 quintos recuerda que aquí de cuánto en cuánto está aumentando no está aumentando de r en r está aumentando de 2 r en 2 r en 2 r o disminuyendo entonces necesitamos el valor de 2 r por aquí 2 r sería menos 16 quintos finalmente nos piden encontrar el término de lugar 15 para encontrar el término de lugar 15 el a sub 15 el a sub 15 sería el primer término más n menos 1 multiplicado por el valor de la razón entonces el primer término el primer término sería a menos 3 r 8 menos 3 por r menos 16 quintos más 14 por r menos 16 quintos esto al operarlo nos resulta 32 negativo entonces tenemos ya el término de lugar 15 ejercicio 2 Percy reparte todos los caramelos que tiene a sus 12 sobrinos al primero le da 4 caramelos al segundo 6 al tercero 10 al cuarto 16 y así sucesivamente si cada bolsa contiene 31 caramelos ¿cuántas bolsas de caramelo tuvo Percy inicialmente? a ver hagamos la sucesión de los caramelos que entrega entrega 4 entrega 6 entrega 10 entrega 16 y así sucesivamente hasta llegar a los 12 sobrinos podemos aquí encontrar el término o su fórmula su ley de formación tendríamos por aquí 2 4 6 2 2 segundo orden por ser de segundo orden regreso un lugar para regresar un lugar a ver ¿qué es lo que tendríamos por aquí? 2 0 4 ya sabemos ¿qué valores darle? 2A A A más B y C el valor de A sería 1 entonces el término de lugar N sería N cuadrado A vale 1 B tendría que ser menos 1 menos N más C más 4 ya tengo el término de lugar N pero me dice que cada bolsa contiene 31 caramelos primero lo que yo quisiera saber aquí es cuántos caramelos entregó es decir al primero le entregó 4 al segundo le entregó 6 hasta allí va entregando 10 caramelos al tercero le entrega 10 allí estaría entregando ya 20 caramelos yo quiero saber cuántos caramelos entregó entonces por aquí el número de caramelos quién sería el número de caramelos que entregó el número de caramelos estaría resultando la suma de todos 4 más 6 más 10 más 16 hasta llegar al último término y quién sería el último término el término de lugar 12 porque hay 12 sobrinos el A sub 12 bien ahora ¿cómo expresaríamos esta suma? ah esta suma sería bastante sencilla cada uno de estos números tiene la forma n cuadrado menos n más 4 entonces lo que tendríamos aquí para resolverlo con sumatoria la sumatoria desde i o desde n igual 1 hasta 12 de los números de la forma n cuadrado menos n más 4 y esto sería lo mismo que la sumatoria desde n igual 1 hasta 12 de los números de la forma n cuadrada menos la sumatoria desde n igual 1 hasta 12 de los números de la forma n más 4 veces la sumatoria desde n igual 1 hasta 12 de quién de la constante de 1 saqué el 4 y me quedó 1 ahora ¿quién es la suma de los cuadrados? bastante sencillo la suma de los cuadrados tenemos allí nuestra lista de sumatorias notables sería 12 n por n más 1 13 13 n llega hasta 12 por 2n más 1 que sería 25 entre 6 menos tenemos aquí la sumatoria desde 1 hasta 12 la sumatoria de los números n la suma de los n es simplemente 12 por 13 sobre 2 n por n más 1 sobre 2 más 4 ¿cuántas veces voy a estar sumando el 4? 12 veces más 4 por 12 toda esta suma nos sale 620 si la suma es 620 eso quiere decir que hay 620 caramelos repartidos y si cada bolsa contiene 31 caramelos entonces el número de bolsas que tenía al inicio ya es rápido de calcular el número de bolsas tendría que ser 620 entre 31 lo cual nos daría 20 bolsas ejercicio 3 si el quinto término de una progresión geométrica es 32 y el octavo es 4 hay el vigésimo tercer término el quinto término ah el término quinto de una progresión geométrica tendría que ser el primer término por la razón elevado a la cuarta y me dicen que ello es 32 y el octavo término el término 8 tendría que ser el primer término por la razón elevado a la 7 1 menos y me dice que esto es 4 hay el vigésimo tercer término vigésimo tercero término 13 ¿qué podemos hacer con estos dos? sobre todo con esto que tengo por aquí dividir de esa manera obtengo el valor de r divido el de abajo entre el de arriba al dividir el de abajo entre el de arriba lo que estaríamos obteniendo es r al cubo r al cubo sería igual a 4 entre 32 que sería lo mismo cuarta 1 cuarta 8 con lo que el valor de r tendría que ser un medio ya tengo el valor de r un medio tengo el valor de la razón un medio pero lo que me están pidiendo es el término de lugar 23 23 vigésimo tercero el término de lugar 23 tendría que ser término 1 por la razón elevado a la 22 1 menos vamos a llevar esta expresión a algo que ya conozco término 1 razón a la 7 lo conozco término 1 razón a la 7 pero para completar r a la 22 lo voy a poner por r a la 15 entonces lo que hacemos es reemplazar término 1 r a la 7 es 4 y razón elevado a la 15 sería un medio elevado a la 15 y esto resultaría ser 2 al cuadrado por 1 sobre 2 a la 15 lo cual nos resultaría ya luego de simplificar 1 sobre 2 elevado a la 13 y teníamos ya el término de lugar 23 ejercicio 4 sabiendo que el primer piso de un edificio tiene una altura de 4 metros la azotea está a 37 metros del suelo y la altura de cada uno de los pisos es de 2,75 metros determine el número de pisos que tiene dicho edificio tenemos que el primer piso tiene una altura de 4 metros entonces pongamos aquí las alturas 4 metros el segundo sería ¿quién? 4 más 2.75 porque los siguientes pisos tienen una altura de 2 metros 75 el siguiente piso tendría 4 más 2 veces 2,75 y así estaría obteniendo las demás alturas por aquí encontraré un piso en el cual sería 4 más n veces mejor demos la forma de la progresión o si 4 más n veces 2,75 4 más n veces 2,75 pero en este momento la altura debe ser de 37 entonces 4 más n veces 2,75 debe ser la altura de la azotea 37 n por 2,75 tendría que ser 37 menos 4 37 menos 4 33 pasamos el 2.75 a dividir y obtendríamos que n sería 12 entonces hay que tener cuidado aquí hay que tener cuidado aquí porque aquí estamos hablando cuando yo sumé una vez 2,75 estoy en el piso 2 cuando sumamos dos veces ya estoy en el piso 3 y si sumamos n veces estoy en el piso n más 1 por lo tanto tendría 13 pisos tiene 13 pisos número cabalístico ejercicio 5 en una fiesta de promoción se observó que los asistentes se retiraron de la siguiente manera a las 12 de la noche se retiraron dos personas a las 12 y 10 cinco personas a las 12 20 10 personas a las 12 30 17 personas y así sucesivamente hasta que las dos de la mañana se retiraron los últimos que quedaron ¿cuántas personas se retiraron a las dos de la mañana? a ver pongamos la sucesión de las personas que se van retirando sería dos luego cinco luego diez luego diecisiete podríamos encontrar aquí el término de lugar la ley de formación el a sub n el a sub n ¿quién tendría que ser? a ver intentemos formarlo por aquí avanzó tres por aquí avanzó cinco por aquí avanzó siete por aquí avanzó dos avanzó dos de segundo orden retrocedo dos uno uno entonces los valores ya los recuerdo dos a a más b y c dos a es dos a vale uno entonces tendría simplemente n al cuadrado b sería cero y c sería uno n al cuadrado más uno desde las doce cero cero hasta las dos cero cero de la mañana hay ciento veinte minutos ¿cuántos grupos de diez minutos podré encontrar? número de grupos de diez minutos ¿sería quién? ciento veinte entre diez más uno lo cual me daría trece este trece estaría funcionando como el número n el número de términos entonces mi término de lugar trece tendría que ser trece al cuadrado más uno lo cual resultaría ciento setenta Rivaldo ahorró en un banco desde octubre de 2014 hasta diciembre de 2016 formando los depósitos de cada mes una progresión aritmética en marzo de 2015 depositó ochocientos veinticinco soles y en julio del mismo año ochocientos ochenta y cinco soles ¿cuántos soles ahorró durante todo este tiempo? a ver pongamos aquí nuestro año dos mil catorce del año dos mil catorce los meses que ahorró fueron octubre noviembre y diciembre del año dos mil quince los meses que ahorraron fue enero febrero marzo me interesa julio porque me lo mencionan a julio julio y continúo hasta diciembre continuo hasta diciembre del año dos mil dieciséis por aquí pongamos el año dos mil dieciséis del año dos mil dieciséis ahorro desde enero hasta diciembre por aquí sería el primer mes de ahorro o primer término segundo mes de ahorro segundo término tercer mes enero febrero marzo cuarto quinto sexto julio julio sería el décimo y continúa son dos años enteros dos años enteros son veinticuatro veinticuatro meses de dos años enteros y estos tres meses en total veintisiete por lo tanto aquí tendría el término del lugar veintisiete como aquí son doce por aquí tendría el término del lugar dieciséis a ver ahora veamos los ahorros en octubre no sé cuánto depositó x noviembre x más r diciembre x más dos r cuando es término tres es más dos r cuando es término dos más una r cuando sea término seis me interesa marzo x más cinco r en julio ¿quién será? x más nueve r el último término ¿quién sería? x más veintiséis r en marzo de dos mil quince en marzo de dos mil quince eso es decir x más cinco r ahorro o depósito ochocientos veinticinco y en julio y en julio x más nueve r el depósito fue de ocho ocho cinco rápidamente restamos estos y tenemos que cuatro r es igual a sesenta si cuatro r es sesenta el valor de r se resulta ser rápido el valor de r es quince bien y también podemos ya obtener el valor de x al reemplazar el valor de x resultaría ser setecientos cincuenta me piden cuántos soles cuántos soles ahorró todo este tiempo entonces me están pidiendo la suma de los veintisiete términos la suma de los veintisiete términos tendría que ser el primero más el último término x más veintiséis r siete cincuenta más veintiséis por quince operando nos resulta mil ciento cuarenta primero más el último entre dos por el número de términos el número de términos ya lo conocemos hay veintisiete meses de ahorro al operar esto nos resultaría ser veinticinco mil quinientos quince ejercicio siete de los doscientos primeros términos de la sucesión veintiocho treinta y dos treinta y seis cuarenta y continúa la sucesión obviamente sólo algunos términos son cubos perfectos determine la mayor diferencia que se puede dar entre uno de estos cubos perfectos y el número del lugar que ocupa en la sucesión a ver nuestra sucesión es veintiocho treinta y dos treinta y seis y continúa rápidamente podemos encontrar el término de lugar n el término de lugar n sería el primero más n menos uno multiplicado por la razón y rápidamente avanza de cuatro en cuatro lo cual resultaría ser nuestro término de lugar n cuatro n más veinticuatro son doscientos términos ¿quién sería el término de lugar doscientos? por aquí nuestro término de lugar doscientos simplemente doscientos por cuatro más veinticuatro ochocientos veinticuatro tenemos ya el término del primero y el último término de la sucesión pero quiero que los términos de esta sucesión sean cubos perfectos el término de esta sucesión es de la forma cuatro n más veinticuatro es decir cuatro n más veinticuatro quiero que sea de la forma cubo perfecto que sería lo mismo que cuatro por n más seis cuatro por n más seis tiene que ser un cubo perfecto cuatro no es un cubo pero cuatro es dos al cuadrado este n más seis ¿qué forma debería tomar para que mantenga la forma de k cubo? ah entonces lo que debemos tener aquí tengo dos al cuadrado pero yo quiero que aparezca cubo necesito que n más seis tenga un factor dos pero por otro lado también tiene que tener un factor cúbico de esta manera dos al cuadrado por dos p cubo sería un número al cubo tendríamos dos al cubo p al cubo un número al cubo reemplaza este n más seis dos p cubo reemplázalo aquí tendríamos ocho p al cubo ocho p al cubo sigue siendo un número cubo pero eso es mi número n recuerda que el término n era dos cubo por n más seis dos al cuadrado perdón por n más seis al reemplazar esto estamos teniendo que mi término n se convirtió en ocho p al cubo pero ese ocho p al cubo ese término n vive entre quien vive entre el primer término veintiocho y vive entre el último término ochocientos veinticuatro sacamos octava y sacamos raíz cúbica tendríamos primero sacando octava tres coma cinco y por aquí menor o igual que ciento tres al sacar raíz cúbica tendríamos p mayor o igual que uno coma algo aproximado no lo voy a precisar y menor que cuatro coma algo entonces ¿quiénes serían los posibles valores para p? los posibles valores para p serían mayor o igual que uno coma algo dos tres y menor que cuatro coma algo entonces llega hasta cuatro son los posibles valores para p dos tres y cuatro veamos qué es lo que pasa cuando p es dos veamos qué es lo que sucede para p tres y veamos qué es lo que sucede cuando el valor de p es cuatro si el valor de p es dos tendríamos que nuestro valor de n sería diez y si el valor de n es diez nuestro a sub n sería reemplazando el valor de n diez sesenta y cuatro cuatro n más veinticuatro sesenta y cuatro si p fuese tres si p fuese tres el valor de n resultaría ser cuarenta y ocho reemplazamos ahora el valor de cuarenta y ocho cuarenta y ocho por cuatro más veinticuatro nuestro valor de a sub n que sería a cuarenta y ocho si lo precisamos doscientos dieciséis si p fuese cuatro nuestro valor de n ahora resultaría ser ciento veintidós y si el valor de n es ciento veintidós nuestro término a ciento veintidós sería el valor de quinientos doce luego de reemplazar para mantener aquí lo llamamos a diez me pide dar como respuesta la mayor diferencia que se puede dar entre el término y el lugar que ocupa ocupa el lugar diez el término es sesenta y cuatro la diferencia sesenta y cuatro menos diez la diferencia cincuenta y cuatro por aquí columna de diferencia para el siguiente tenemos doscientos dieciséis como término y cuarenta y ocho como lugar los cual nos da una diferencia de ciento sesenta y ocho en el último tenemos quinientos doce y ciento lugar de veintidós lugar ciento veintidós lo cual nos daría una diferencia de trescientos noventa me piden la mayor diferencia que se puede encontrar la mayor diferencia trescientos noventa ejercicio ocho en el año mil novecientos ochenta y seis fue visto el cometa Halley desde la tierra a la que se acerca cada setenta y seis años esta era la cuarta vez que nos visitaba desde que el astrónomo Halley lo descubrió Halley la suma del año en el que fue descubierto y el año en que volverá a verse en el siglo veintidós fue la cuarta vez que nos visitaba entonces lo que estamos teniendo aquí es que el término cuatro tendría que ser el primer término más tres veces la razón y la razón es setenta y seis cada setenta y seis años y eso resultó ser mil novecientos ochenta y seis el cuarto término la cuarta vez mil novecientos ochenta y seis entonces rápidamente operando obtenemos el primer término el A1 que sería mil setecientos cincuenta y ocho es decir la primera vez que apareció fue en el año o que fue visualizado fue en el año de mil setecientos cincuenta y ocho ya tengo el año en el que fue visto por primera vez mil setecientos cincuenta y ocho necesito ahora el año en el que se volverá a ver en este en el siglo veintidós a ver mil setecientos cincuenta y ocho si le sumo ¿cuánto? si le sumamos tres veces setenta y seis nos da mil novecientos ochenta y seis eso ya lo tenemos establecido y mil novecientos ochenta y seis aún no es siglo veintidós necesito algo más a ver entonces partamos desde mil novecientos ochenta y seis partamos de mil novecientos ochenta y seis y sumémosle setenta y seis ¿cuánto nos resultaría mil novecientos ochenta y seis más setenta y seis? nos daría dos mil sesenta y dos pero aún no estoy en el siglo veintidós entonces nuevamente sumo setenta y seis dos mil sesenta y dos más setenta y seis lo cual me daría dos mil ciento treinta y ocho y ya estamos en el siglo veintidós dos mil ciento treinta y ocho ya estamos en el siglo veintidós me piden ahora la suma de esos años la suma ya no sería cosa complicada mil setecientos cincuenta y ocho más dos mil ciento treinta y ocho resultaría ser tres mil ochocientos noventa y seis ejercicio nueve para el tratamiento de una enfermedad un paciente debe tomar cierta dosis diaria de un medicamento empezando la dosis con cien miligramos el primer día y cinco miligramos menos cada uno de los días siguientes hasta el día que tomó veinte miligramos ¿cuántos miligramos tomó el paciente durante todo el tratamiento? el primer día es decir el término uno tomó cien miligramos el término dos el segundo día tomaría cinco menos lo cual sería noventa y cinco así hasta llegar a un término N en el cual tomó solamente veinte miligramos la razón es menos cinco disminuye cinco en cada paso a cada día disminuye cinco ¿cómo puedo obtener el número de términos que hay aquí para saber cuántos días estuvo tomando? porque si yo quisiera saber la suma de todos los miligramos que tomó para la suma de todos los miligramos sería el primero más el último por el número de términos dividido entre dos entonces lo que yo necesito es el número de términos pero recuerda por aquí el término de lugar N es el primero más N menos uno multiplicado por la razón quiero el término de lugar N pero es el último término es decir veinte veinte tendría que ser cien más N menos uno multiplicado por la razón operamos esto y el valor de N resulta ser diecisiete si el valor de N es diecisiete entonces ya tengo aquí el valor de la suma de los diecisiete términos la suma de todas las cantidades tendría que ser cien el primero más el último por el número de términos sobre dos lo cual resultaría ser mil veinte miligramos ejercicio diez carito a las cuatro de la tarde compartió sus fotos en redes sociales con dos amigos cada hora siguiente cada uno de los que recibe dichas fotos las comparte en redes sociales con otras dos personas cuantas personas como máximo habrán recibido las fotos hasta las ocho de la noche de ese mismo día empezó a las cuatro pm cada hora entonces pongamos cinco pm seis pm siete pm ocho pm a las cuatro ella lo publicó y lo compartió con dos amigos ¿qué pasó a las cinco de la tarde? cada uno de esos lo compartió con dos entonces cada uno de los dos lo compartió con dos a las seis de la tarde cada hora que pasa lo comparten con otras dos personas más entonces tendría dos por dos por dos entonces ya estamos encontrando una secuencia aquí es dos aquí tengo dos al cuadrado aquí tengo dos al cubo aquí tendré dos a la cuarta y a las ocho de la noche tendré dos a la quinta ¿cuántas personas como máximo habrán recibido las fotos hasta las ocho de la noche de ese mismo día? necesito entonces la suma la suma de todos ellos la suma es una progresión de cinco términos entonces el primer término dos a la quinta menos uno entre la razón menos uno lo cual resulta dos a la quinta treinta y dos menos uno treinta y uno treinta y uno por dos sesenta y dos ¿cuántas personas como máximo habrán recibido? sesenta y dos personas tenemos ya la respuesta eso ha sido todo por la clase de hoy cuídense el primer término el primer término